Sí, el primer partido es el más importante de todos. Luego ya tenemos que ganar ese y ir paso a paso. Bueno, yo creo que por nombre Francia, pero el importante es el primer partido contra Croacia. La verdad que tenemos que estar preparados para jugar como esté el campo, porque no sabemos cómo nos lo podemos encontrar allí en Croacia. Muy unidos, somos muy amigos y la verdad que ya nos conocemos bastante. Presión arriba, tener la pelota y ganar. La verdad que yo estoy contento por mí y por el equipo, porque se nos ha dado bastante bien, mejor que de lo que esperábamos. Y intentaremos ayudar al equipo con goles, que es lo que se necesita.